hola amigos yo soy clay can y bueno una vez más estamos en monster legends ahora sí bueno otra vez me salió este pero esta vez lo voy a vender porque ya lo tengo este drago este monstruo te lo dan cuando llegas a dragon city a nivel 10 y bueno este acabo de conseguir también todavía no tengo la vista no sé bien por qué me lo dieron de pronto ahí me apareció y hay otro que está por acá parece que es éste éste también lo conseguí hace rato y éste te lo dan por iniciar con facebook iniciar sesión con facebook me dieron ese y bueno aquí tengo una combinación vamos a ver cuál monstruo me sale parece que una vez más vuelve a salir el mismo estoy tratando de conseguir este que está aquí pero me está saliendo el mismo no sé por qué a este changuito de ojos saltones es el que quiero conseguir pero no lo he podido lograr lo voy a intentar una vez más para ver si a la siguiente si me sale vamos a ponerle a repetir la variación me salió 22 horas bueno espero que esta vez si me salga es changuito y bueno amigos pues vamos a a ir a luchar mapa de aventuras voy hasta acá a ver si puedo ganar en esta ocasión esto es mi equipo está bien este es mi equipo y bueno creo que está bien este dragón que este que está aquí y bueno ya me falta poco este panda que también es bastante bueno para luchar así que y este este que está aquí también me gusta bastante bueno este es el dragonian monster dragonian beast solamente quiero cambiar a este que está aquí lo quiero cambiar por el otro que acabo de conseguir se me hace que es mucho mejor bueno parece que ya les voy a dar en la torre de una vez aunque también es bueno para luchar pero wow no me esperaba este bueno volvió a salir a ver con este le quito muy poco vamos a ver con este ataque le quito un poco más espero que le gane porque como que se me está poniendo la cosa muy fea pero bueno todavía tengo bastante vida así que supongo que si le voy a ganar un poco complicado pero ya me falta poco para darle en la torre vamos panda que chingatelo bueno pues creo que con este sí ya estuvo espero que ya no me salga otro más si gané bueno no gané tres estrellas solamente dos pero bueno no tengo tan fuertes los vamos a ver que me gano aquí espero que sea algo bueno bueno pues ya que voy a darle una vez más a ver si me saco algo más bueno amigos parece que eso es todo ya voy a pasar voy a pasar a esta otra pero bueno esta la voy a dejar para después para que no se haga el video muy largo y bueno amigos pues parece ser que ya está listo este pero no tengo en donde ponerlo bueno amigos pues nos vemos en el siguiente video a ver si ya me sale el monstruo este que está acá este changuito de ojos saltones este es el que quiero estoy tratando de conseguir pero me sigue saliendo el Dragonian Beast bueno amigos yo soy Clay Khan bye bye bye